hola mundo bienvenidos de nuevo para el canal bueno hoy os voy a hablar del sonoshion que la verdad es que hace tiempo que no lo traigo al canal y es que bueno pues el fabricante un fabricante alemán pues nos ha presentado ya lo que es su aspecto definitivo ya sabemos cómo va a ser su estado final ni con cfc ni prototipos ni nada el definitivo y es que bueno este vehículo se va a empezar ya a producir a finales de este año 2019 y ya acumula unas reservas de 9.500 personas aproximadamente vale se están acercando ya a las 10.000 personas pusieron como condición para poder fabricar el vehículo pues llegar a las 5.000 y la han sobrepasado pues bueno en otras 5.000 casi este vehículo para el que no le conozca no tenga referencia de él es el vehículo que en su carrocería monta placas solares y os explico un poco cómo va el tema este vehículo vale pues tiene un aspecto vais a ir viendo imágenes según yo voy hablando de cómo es ya su aspecto final vale pues de lo que sería un vehículo familiar vale de cinco de cinco puertas y bueno pues esto le hace al tener este este tamaño y que lo que son las baterías está en la parte inferior porque tenga un maletero bastante majo 650 litros en total vale las baterías que van montadas en el suelo tienen una capacidad de 35 kilovatios hora que le da una autonomía de 250 kilómetros a estos 250 kilómetros hay que añadirles la energía extra que le va proporcionando las placas solares si tenemos un día de sol y un día bueno y el coche pues recibe bastante de ese sol podremos incluso llegar a tener 34 kilómetros extra con las placas solares oye genial el motor es de 120 kilovatios vale y le da una velocidad máxima de 140 kilómetros hora oye y con eso más que suficiente tiene por cierto dentro en el interior un pues un salpicadero que bueno pues si lo veis es como muy verde y es que le han puesto una especie como de como se llama no alga sino musgo natural que hace filtrar el aire que filtra el aire y le quita partículas historias y además que refresca el interior vale es decir es que bueno lo han pensado mucho estos de sonosión y hasta pequeños detalles pues han tenido ideas geniales las placas solares vale como muchas veces se veía en los prototipos y demás que íbamos viendo pues se han quedado muy bien camufladas vale antes es como un poco tú veías el coche y se notaban un montón las placas solares hombre a ver que no es que de la noche a la mañana hayan desaparecido y que no se note nada a ver te fijas y demás se aprecia pero ya no es tan visible esto hace o por lo menos a mí entender que bueno pues vandalismo se quite vale una cosa que resalta mucho que diga oh placas solares y pum 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 a algo que bueno pues está ahí pero que tienes que fijar ya mucho más para detectar que son placas solares y bueno quitamos también un poco de vandalismo al mismo tiempo que mejora muchísimo la estética de del vehículo vale porque bueno al estar camuflado con con el color negro del vehículo genial luego ya bueno lo que no sé el detalle si nos van a ofrecer posibilidad de cambiar de color decir otros colores no sólo el negro me imagino que si elegimos por ejemplo un color blanco van a destacar muchísimo las placas solares porque placas solares blancas no vale entonces no sé si qué gama o qué tipo de colores no nos ofrecerá nos ofrecerá son oción si sólo será el negro o algún otro otro color y ahora solamente queda saber el precio vale este vehículo con batería en propiedad van a va a salir en 25 mil 500 euros vale es decir un precio pues más o menos contenido de lo que es ya sabéis los precios y demás que se manejan en lo que es la movilidad eléctrica oye son oción vehículo con placas solares que os recuerdo que si tenemos un clima propicio sol no lo dan el coche y demás podemos llegar incluso a los 34 kilómetros extra que nos va a proporcionar esas placas solares que no oye recordar es un extra las placas solares están ahí que en algún momento determinado pues nos puede dar esos kilómetros extra y son los 34 magníficos y son 10 los días que hemos ganado que son 20 pues 20 hemos ganado menos es nada gente que opináis vosotros como siempre aquí abajo en caja de comentarios espero vuestras aportaciones recordad que si os gustan los vídeos por favor apoyaros con ese gran like ese gran me gusta suscribiros al canal botoncito campanita y mundo en nuestra mano está el poder hacer este un mundo mejor mundo mañana nos vemos ser buenísimos hasta luego chau